Llega el momento de revisar la economía junto a Juan Pablo Lucumí en Directo América. Como se los adelantaba, ya está con nosotros en el estudio. Muy bienvenido. Buenos días, tenga un buen inicio de semana. Igual para ti, hoy lunes. Vamos a empezar, de hecho, la semana y también empezar las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En un encuentro entre estas dos grandes entidades, mientras el conflicto en Medio Oriente se aviva. Las reuniones de primavera de las juntas de gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Grupo del Banco Mundial se reúnen también a banqueros, centrales, ministros de finanzas y desarrollo, legisladores, ejecutivos del sector privado, representantes, organizaciones de la sociedad civil y académicos. Y esto será entonces una semana con distintos foros y reuniones en las que se debatirán las perspectivas económicas mundiales y temas como la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico y qué tan eficaz es la ayuda que ya está entregando todos estos temas importantes en la esfera internacional. El presidente del Banco Mundial, Ayay Banga, ha dicho que espera discutir la excesiva deuda pública y refinanciar la de los países de los bajos ingresos. Pues explicó que con el escenario pospandémico y las altas tasas de interés para controlar la inflación, el escenario de la deuda se podría agravar. Él también dijo que estos días espera insistir en que exista una mayor inversión en proyectos verdes. Dijo que espera que el banco llegue a invertir el 45% de su financiamiento de estos productos y no un 35%, que es el que tiene actualmente. ¿Y qué han dicho estas entidades sobre el conflicto en Medio Oriente y cómo podría afectar la economía global? Francisco, pues son reuniones particulares con la guerra de Ucrania y pues también con Gaza, que ya se tenía el año pasado en el caso de la guerra de Ucrania y Rusia, pero también con la guerra en este enclave palestino y ahora la ofensiva de Irán en Israel. Se han revisado consecuencias económicas en particular para los territorios palestinos y los países cercanos a esta región, también en las cadenas de suministro por los ataques de los barcos internacionales en el Mar Rojo. Pero tal vez uno de los temas que más complica el escenario económico global es el tema energético y la volatilidad del precio del petróleo. Vamos a escuchar a la jefe del FMI que lo dijo en entrevista con el medio Face the Nation y este es su panorama. Hasta ahora hemos visto el impacto de este conflicto principalmente en el epicentro, afectando a Israel y en particular devastando a Gaza y Cisjordania, con efectos indirectos en los países vecinos. Incluso la distracción del transporte marítimo en el Mar Rojo aún no ha tenido un impacto mayor, pero cualquier impacto, por pequeño que sea, no es deseable en una economía, con una alta incertidumbre y una inflación que no se reduce al objetivo. Es muy simple, cuando los precios del petróleo suben, la inflación sube. Entonces, ¿qué se puede hacer para reducir la incertidumbre? Sí, por supuesto, para aquellos en la política o en el sector militar desde el punto de vista económico, cuando más reduzcamos la incertidumbre, mejor. Bueno, ya se cumple un año de la guerra en Sudán y parte de las consecuencias del conflicto se han visto en la economía del país. Una economía que se ha visto afectada desde que comenzó este conflicto en un país con una gran cantidad de su población que vive en zonas rurales y que depende de la actividad agrícola y con niveles de pobreza que crecieron debido al aumento de los precios y la escasez de los insumos tan básicos como el agua. Vemos más del panorama económico en este país en el informe de Martín Gripo. Un año de guerra y una economía cada vez más debilitada, con millones de personas en emergencia por hambre. Los enfrentamientos entre el ejército y las fuerzas paramilitares de apoyo rápido mantienen en rojo la economía de Sudán, un país en el que siete de cada diez personas viven en zonas rurales, siendo la agricultura la principal actividad económica. Para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas, las perturbaciones del comercio, el aumento de los precios de los alimentos y el combustible, la falta de acceso a los mercados y los servicios financieros y la escasez de agua impactaron en las economías familiares, en una población que, incluso antes del conflicto en curso, ya registraba altos niveles de pobreza. Estamos sin hogar, la gente perdió sus trabajos, no pueden permitirse comida ni bebida, ni siquiera los refugios están equipados para albergar a la gente. No tenemos dinero para medicina. La actividad petrolera también sufre por el conflicto. El vecino Sudán del Sur denunció que el oleoducto que transporta petróleo desde ese país hacia el Mar Rojo y que atraviesa Sudán ha sido atacado. Las exportaciones son una importante fuente de ingresos para Sudán del Sur y Sudán recibe una parte del petróleo como tarifa de tránsito. Durante la reciente temporada de cosecha, se estimaba que unas 8 millones de personas enfrentarían crisis o niveles peores de inseguridad alimentaria aguda. Se trata del peor nivel de hambre jamás registrado por el IPC durante la temporada de cosecha y la situación continúa deteriorándose a medida que el conflicto se acerca al año. Estados Unidos espera retomar diálogos que permitan llegar a acuerdos y así retomar la entrega de ayuda humanitaria. Bien, y mientras veían el reportaje que acabamos de ver, veían a ustedes ahí en su pantalla al lado derecho, en la parte inferior, el recorrido de la caravana de Donald Trump hacia el inicio ya del juicio que va a comenzar en Nueva York en breves minutos, donde vamos a estar también muy pendientes para llevar toda esta información hasta sus hogares. Seguimos nosotros ahora con la economía. El canciller de Alemania llegó a China para una visita enfocada en conversaciones económicas. ¿De qué se trata esto? Llegó este domingo en su segunda visita al gigante asiático desde que se convirtió en canciller de Alemania, la que es la primera economía europea en 2021. El fortalecimiento de la relación comercial que busca el líder alemán se da mientras la Unión Europea y Estados Unidos critican a China por la subvención de una gran cantidad de proyectos y, como dijo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, incluso señalan a China también de inundar el mercado mundial con productos baratos que no permiten una competencia leal. Olaf Scholz, por su parte, busca un beneficio de su país mientras las empresas alemanas como BMW y Volkswagen dependen en gran medida del mercado chino. La economía alemana se ha beneficiado de la demanda china de inversiones y artículos manufacturados desde automóviles hasta productos químicos, pero esos lazos se han desgastado en medio de la creciente competencia de las empresas chinas y, precisamente, las empresas alemanas dicen que se enfrentan a barreras de mercado injustas. Todo un escenario que ha criticado el gobierno alemán y también que ha impulsado políticas para reducir la dependencia del mercado y los proveedores chinos. A pesar de todo esto, China siguió siendo el principal socio comercial de Alemania por octavo año consecutivo en 2023, con un intercambio de 271 mil millones de dólares en bienes y servicios entre ambas partes. Pero hay que decir que esto es ligeramente más de lo que Alemania negoció con Estados Unidos, pero también es una contracción del 15,5% con respecto al año anterior. El canciller alemán ha visitado el sector industrial y se espera más palabras de él. Adelante su visita en Beijing. Escuchemos. La competencia debe ser justa, sin dumping ni sobreproducción, pero con una protección fiable de los derechos de autor. También hablé de esto hoy con estudiantes de la Universidad de Tongji, mi primera parada en Shanghai, China. Gracias por el intercambio. Momento de revisar los indicadores. Vemos la preapertura de Wall Street que se comporta en positivo, pese al pesimismo de la tensión geopolítica global. Tesla, en cambio, opera perdiendo más del 1%, y ahora vamos a darle un pequeño dato al respecto. Europa sigue operando y lo hace en terreno mixto con Londres cayendo. Asia ya cerró operativa y lo hizo mixto con Shanghai, acumulando ganancias del 1,3%. Y usted lo mencionaba recientemente, parece algo de Tesla, tiene que ver con la cifra del día, ¿no? Más del 10% de la fuerza laboral global de Tesla podría ser despedida, según dio a conocer el medio estadounidense Electrek, y replicado también por Reuters y Bloomberg. El informe conocido por los medios dice que la compañía lucha con la débil demanda de sus vehículos eléctricos en un mercado altamente competitivo, y esto solo a días de dar detalles de sus ganancias, y hay que decir que este recorte afectará más o menos a unos 15 mil trabajadores. Males noticias, entonces, para Tesla y la economía mundial. Y ahí vemos cómo se afecta también en sus acciones. Exactamente, gracias Juan Pablo, nos encontramos en breve. En una hora estaremos con más. Así es, y nosotros ahora seguimos con deportes. ¡Gracias!